Si el ritmo te lleva a mover la cabeza y empezamos como es Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como lo tiene Hago música que entretiene, el mundo nos quiere, nos quiere Me quiera mirar, mi gente se mueve, mira el ritmo como lo tiene Hago música que entretiene, mi música lo tiene fuerte bailando y se baila así Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta topada apenas comienza C'est comme si, c'est comme ça, ma chérie, la 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 Francia, Colombia, me gusta, J Balvin, Willy William, me gusta Los DJs no mienten, les gusta vigente y eso se fue muy bien No les bajamos, mas nunca paramos, eso es robado y blam ¿Y dónde está mi gante? Me fue a mocher la tete ¿Y dónde está mi gante? Un, dos, tres, rago Esquina, esquina, y ahí nos vamos El mundo es grande pero lo tengo en mis manos Estoy muy duro, sí, ok, vamos Y con el tiempo nos seguimos elevando Y seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo y yo sigo aquí Y seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo ¿Y dónde está mi gante? Me fue a mocher la tete ¿Y dónde está mi gante? Sí, yeah, yeah, yeah Un, dos, tres, rago ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!